Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 25 de abril de 1919, fue creada Bauhaus, la Estatriches Bauhaus, Casa de la Construcción Estatal, o simplemente la Bauhaus, fue la Escuela de Diseño, Arte y Arquitectura, fundada el 25 de abril de 1919 por el arquitecto alemán Walter Gropius en Weyner, Alemania, y clasurada por las autoridades prusianas en el año 1933. El nombre Bauhaus derriba de la unión de la palabra en alemán Bau, de la construcción y aus casa, Irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia. La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy se conoce como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la existencia de esta escuela, estas dos profesiones no existían tal y como fueron concebidas dentro de dicha institución. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.